...desde Afganistán son estremecedoras realmente, ¿no? Una multitud que busca salir de su país después de lo que ha sido el avance talibán ya casi teniendo el gobierno, ¿no? Nuevamente en su poder, algo de lo cual habían sido despojados hace un tiempo. Se diría que prácticamente todo el poder ha quedado en manos de los talibanes. De hecho, ayer veíamos imágenes como las que ustedes están viendo en pantalla, pero más allá de estas, con el ingreso de los talibanes al Palacio Presidencial, con la huida de la ahora ex presidente de Afganistán, con el ingreso incluso también a los distintos medios de comunicación, las imágenes que se compartieron ayer fueron tremendas. Y todo esto ocurre desde la decisión de los Estados Unidos, desde hace pocas semanas, de ir retirando poco a poco las tropas estadounidenses de ese país. Claro, lo que nunca imaginaron, entre comillas, nunca imaginaron, es que los talibanes podían llegar a tomar el control tan rápidamente qué es lo que finalmente termina sucediendo el día de ayer. Queremos compartir con ustedes, en principio, un informe que habla un poco de la situación que se vivió ayer en Afganistán, pero después las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Es la estampa de la desesperación de buena parte del pueblo afgano. Cientos de personas corren en las pistas del aeropuerto de Kabul con la vaga esperanza de subir a bordo de un avión del ejército estadounidense que se dispone a despegar y marcharse muy lejos de un país a merced de los talibanes. Varias personas han muerto este lunes mientras intentaban acceder a uno de estos aparatos. Al menos dos cayeron de un avión en marcha y otras tres fallecieron por disparos tras una confusa refriega entre un talibán y militares estadounidenses. El pánico y el caos del aeropuerto contrastan con la aparente calma que reina en las zonas controladas por los talibanes. Sus portavoces insisten en que no tomarán represalias contra la población, aunque hay noticias de saqueos y abusos por parte de sus milicianos en algunas localidades. Tras 20 años de guerra, los talibanes han tomado Afganistán casi sin disparar un solo tiro. El ejército afgano, cinco veces superior en número pero muy desmoralizado por la retirada de las tropas estadounidenses, huyó despavorido ante su presencia como también lo hicieron decenas de miles de personas de todo el país que buscaron cobijo en Kabul. Son cuatro los argentinos que se encuentran en Afganistán y que están esperando salir de ese país. De hecho, forman parte de distintas ONG y de acuerdo a lo que decía el embajador argentino en Pakistán, ya tienen un plan elaborado para poder sacar a estas personas de Afganistán en las próximas horas. Que obviamente estaban trabajando, Tano, con distintas ONG para ayudar a la gente. Desde hace 20 años, independientemente de que los talibanes ahora toman el poder, desde hace 20 años en Afganistán no se vive una situación normal combatiendo, te diría, prácticamente todos los días con los talibanes. ¿Por qué estaban presentes? ¿De alguna u otra forma? Sí, sí, claro. Siempre han estado. En su momento tuvieron el poder, fueron despojados del poder. Exactamente. Recordemos que Estados Unidos llevó adelante la invasión a Afganistán después de lo que sucedió en las Torres Gemelas. Se acusaba justamente a Bin Laden de estar escondido en Afganistán y ahí se produce la llegada del ejército norteamericano. Una vez más, a un punto que es clave en la geopolítica del mundo. La verdad que es un tema sumamente complejo el de Afganistán. Tiene muchos puntos que habría que tener en cuenta a la hora de analizarlo. Pero, ¿qué dijo ayer Joe Biden? Bueno, la verdad es que se esperaba que Joe Biden pusiera paño frío a la situación considerando las imágenes que estábamos viendo. Pero sorprende con su discurso en el que dice que no va a dar marcha atrás. Que la decisión ya está tomada, que tenía que honrar el compromiso que tomó su antecesor Donald Trump. Porque, de hecho, tenemos que decir que esto surge a partir de un acuerdo de Trump con los talibanes durante la gestión de Donald Trump. Pero, bueno, Biden podría no haberlo llevado adelante. Sobre todo considerando las consecuencias que son las que finalmente estamos viendo. Escuchamos en este caso la palabra del presidente de los Estados Unidos que ayer decía. Nuestra misión en Afganistán nunca fue construir una nación. Nunca fue crear una democracia unificada centralizada. Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido prevenir un ataque terrorista al suelo estadounidense. Bueno, muy cortito. Ayer Joe Biden. Vamos a saludar a Emilio Carán, con quien ya hemos hablado en otras oportunidades, no solamente de este tema, sino de otros, para tratar de entender una situación que, insistimos, nos queda muy lejos, pero las imágenes son terribles y nos duele profundamente lo que pasa en este momento, en ese punto tan importante para la geopolítica mundial. Porque está en el centro de todo. Es un punto clave que ha estado siempre en el intento del dominio de los imperios más importantes. Emilio, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Los saludamos aquí en el 7. Tenga usted buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día a todos. Bien. Sí, es como decís, un conflicto milenario en una zona geopolítica muy caliente, ya desde la época de la ruta a la seda y ahora la ruta de los recursos naturales. Claro. Emilio, es imposible despegar la religión, la geopolítica. Para que terminemos de entender de qué estamos hablando, lo primero que quisiera yo preguntarle, básicamente también para que nuestros televidentes entiendan de qué hablamos, es quiénes son los talibanes, cómo surgen, por qué tienen el poder o hacia dónde van los talibanes. Bueno, talibanes, viene la palabra Taleb, que es estudiante, pero estudiante más de una visión religiosa. Sería como en el catolicismo el seminario, los seminaristas. De ahí viene la palabra talibán, que es una expresión de un islam fundamentalista, con prácticas mucho más ortodoxas, y donde surgen con mucha fuerza en la primera guerra afgano-soviética, allá en la década del 70, cuando en 1978, un gobierno socialista, con prácticas, podría decirse, en un principio progresista, pero después sostenida en el marco de una visión comunista, funda la República Democrática de Afganistán, con el apoyo de la Unión Soviética, una tensión entre China y la Unión Soviética, y luego de esto aparecen los muhaidines, que pueden ser los soldados de Dios, que son aquellos que combaten en las guerras santas, desde la visión del islam, y aquí surge este movimiento talibán en oposición al régimen ruso, que ayudaba al ejército afgano, que en ese momento era una república. Ahora, Emilio, algunos dicen financiados por Estados Unidos, incluso con inteligencia, en su nacimiento justamente para ir en contra de Rusia, ya conocemos la historia de la división de Estados Unidos y Rusia. Bueno, nosotros somos la generación que nos creemos viendo Rambo, y Rambo 3 es muy gráfico, es más, al final de la película se agradece la lucha de los muhaidines, la liberación de Afganistán. Digo, Estados Unidos financió esta expresión ortodoxa del islam, que tiene que ver también con una división y una tensión interna entre el islamismo, que es entre los sunitas y los yiguitas, los talibanes son de origen sunita, y tienen también una tensión con los yiguitas de la región. Entendamos también la ubicación geopolítica de Afganistán, rodeo de todos estos países que se llaman Están, que en realidad Están significa tierra de Uzbekistán, tierra de los huecos, Afganistán de los afganos y así, toda esta zona. Pakistán, en una histórica tensión con la India, la tensión en un origen entre China y Rusia, disputándose este lugar de Afganistán en un principio, y ahora Estados Unidos y Occidente en la disputa, esto es importante decirlo, además de la disputa religiosa, el mayor productor de opio de Asia, esto genera también un mercado en el narcotráfico, muy apetecible para mercenarios y también para países que en negro generan este contrabando, pero también los recursos naturales de Afganistán, la gran reserva de gas, petróleo, oro, litio, que hay en la zona. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque, como se decía, la ruta a la seda, hoy es la ruta de los recursos naturales, y es la reserva que está pensando Europa para abastecerse de esa zona. Entonces también tiene que ver acá en el análisis, saber por qué Estados Unidos está tan interesado también en defender su interés económico en la zona. Ahora Emilio, es fundamental para cualquiera que quiera entender un poco este tema, agarrar un mapamundi, ¿no? Y ubicar dónde está Afganistán para terminar de entender el valor que tiene geográficamente, ese punto que está básicamente en el centro de todo. Una zona montañosa, pero eso no han podido, así como en Vietnam se le hizo difícil, y bueno, perdió la guerra de Estados Unidos en esa lucha de guerra y guerrilla entre la selva. En Afganistán es la zona montañosa, la innumerable cantidad de cuevas, ahí donde también se alojó Osama Bin Laden, se guardó, se escondió, y era imposible, aunque sea ni siquiera con drones. Entonces, y también hay que tener en cuenta algo la red de alianzas internacionales. Estamos en una zona que también se disputa la hegemonía Irán, por un lado, tiene que ver con esa expresión shiita, del Islam también, y Arabia Saudita, llamemos el patrocinador del mundo sunita, en la tensión es con los shiitas, sostenido, apoyado fuertemente por Estados Unidos, los Emiratos Árabes. Esa tensión, dijimos recién, y además de la alianza China-Rusia-Irán-India, también tenemos de los otros lados la alianza Arabia Saudita, Uyghuay, Emiratos Árabes, a Francia, a Gran Bretaña. Y hay una tensión mundial que se da. Bueno, hay algo parecido que se dio en Palestina, que también se dio en Siria, que también se ha dado en el Líbano, hoy también se está dando, y ya con una larga data de guerra civil, en Afganistán. Claro, ahí pensaba yo, Emilio, en que en definitiva, y lo dejó en claro ayer Biden, dice, nosotros no buscábamos la democracia porque evidentemente no es algo que esté en lo más profundo del sentimiento norteamericano, si no, no tendría los aliados que tiene del lado del mundo árabe, ¿no? Evidentemente hay otras cuestiones, es más una cuestión geopolítica ahí. Geopolítica y lo que muchos no se animan a decir, económica. Sí, claro. Y lo que siempre se hizo en la búsqueda de la riqueza que fue ancestral por los imperios. Digo, por ahí pasaron diversos imperios en toda esa zona, como decíamos, la ruta a la seda, donde el objetivo era la dominación de toda esa zona por una cuestión económica, de manejar la ruta, de manejar los recursos. Y bueno, hoy estamos en estas circunstancias teniendo en cuenta el potencial, la realidad que tiene y el potencial que tiene Afganistán, no solo como punto estratégico militar, sino económico de la zona. Emilio, ya es casi un hecho que los talibanes van a tomar el poder, serán gobierno, al menos es la sensación que a uno le da cuando ve estas imágenes y bueno, con la retirada de las tropas de Estados Unidos sobre todo. Lo que por ahí uno teme, ¿no? Es que sigan siendo tan radicalizados como se han mostrado en otro momento, sobre todo las mujeres. Hemos leído muchas cosas en estos últimos días que se escribieron de los derechos que evidentemente van a perder las mujeres o que podrían perder. ¿Usted se los imagina así, tan duros, o cree que puede haber una versión con, no sé cómo decirlo, con algunas posibilidades de ser un poco más abiertos en el pensamiento? Mire, a mí me llama la atención el reconocimiento inmediato de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, que seguramente luego será Catar y otros países vinculados a ese eje, que si bien tienen un sistema monárquico, tienen una visión de comercio y relaciones más occidentalizadas. Hoy, como decía recién, en Arabia Saudita el principal socio político y estratégico de Estados Unidos en la región. Esto me llama la atención, pero entiendo que tal vez puede haber una apertura al diálogo, entendiendo que Estados Unidos, al hacer abandono de su embajada y al hacer abandono de la zona, ha entendido que no puede continuar con esta guerra tanto tiempo. Y esperemos que el régimen que viene no sea tan radicalizado como lo fue en un momento, porque acá hay tres características que se dan en toda esta región. Un sistema monárquico, por supuesto con alianzas económicas y alianzas políticas con Occidente, después dictaduras militares y después régimen fundamentalista, nacionalistas, con una interpretación muy ortodoxa del Islam. Y estas son los tres pasos, las tres características que se han dado en todos los países de la región, saludo el Líbano que tiene otro régimen aparte, que también está en conflicto. Este es un sistema fundamentalista basado en preceptos religiosos y que ha tenido una práctica ortodoxa de estos preceptos en su momento. Acordemos que Afganistán es el país más pobre con mayor cantidad de alfabetos y lleva casi dos millones de muertos desde el 78 hasta la fecha en lo que hace la guerra civil y todas las divisiones. Y teniendo en cuenta las diferentes etnias, más allá que la Pastún es la mayoritaria, hay diferentes etnias en las zonas por influencia de los países que lo rodean. Entonces, parece que para que esto salga adelante tiene que haber mucho diálogo y la ortodoxa me parece que no va a contribuir a esto y la radicalización mucho menos y me parece que en algún momento Occidente y aquellos países potencia tienen que colaborar en la construcción de estos países desde otra visión y no solamente la económica para que esto pueda ser creada. Ojalá así sea. Cuando uno ve las imágenes Emilio habla de un pueblo que teme a los talibanes, evidentemente, por más que sean parte, pero le temen. Las imágenes tal vez son tomadas no estoy justificando por supuesto los hechos acontecidos, pero tal vez son parte de aquellas familias o aquellos ciudadanos afganos que fueron parte de colaborar con del otro bando podríamos decir, ¿no? Claro, que estaba aliado con Estados Unidos. Seguramente hay otros que estarán festejando la llegada de los talibanes, pero bueno, tal vez esa imagen no aparece, no estoy diciendo que esté bien. Digo que hace 20 años que hay dos sectores fuertemente que se están enfrentando y a su vez hay enfrentamiento interno entre los más radicalizados con los menos radicalizados y entre los que menos colaboran con los que más colaboran. Claro, claro, claro. No es blanco y negro todo. Sí, no, si uno quisiera buscar los colores. Sí, tal cual. Pensaba yo, Emilio, en esto de buscar buenos y malos, que siempre intentamos en este tipo de situaciones, se hace realmente difícil, ¿no? Porque hay tantos puntos para tener en cuenta para analizar Afganistán que es muy difícil, evidentemente. del punto de vista religioso, por supuesto, si uno no profesa ninguna de esas ramas, por eso se hace un poco más difícil entenderlo, pero es muy claro entenderlo desde dos puntos de vista. El geopolítico estratégico en una zona de tensión, como si recién una competencia en un momento dura y ahora una especie de competencia sana, por así decirlo, entre Rusia entre Rusia y lo que fue la Unión Soviética y ahora, perdón, Rusia y China, entre la tensión que hay, la carrera nuclear que hay entre Pakistán y la India, siendo que surgieron juntos cuando se independizaron de los británicos, y toda la zona de lo que es el sur de Turquía, que es la guerra con Siria, Líbano, la competencia entre Irán y Arabia Saudita y los intereses británicos, franceses y fundamentalmente estadounidenses de las empresas privadas, en algún momento cuando llegaron los estadounidenses a la zona, llevaron a cabo contratos, algunos con cláusulas leoninas, otros contratos que tienen que ver con el desarrollo de la zona y hoy esas empresas son de capital extranjero y que tienen inversión muy fuerte en la zona. También hay que entenderlo desde ese punto de vista para saber cuáles son las verdaderas intenciones de las etnias, los países de la zona, las alianzas geopolíticas de Asia Central, el mundo árabe, el Islam y las relaciones con Occidente, los países de Europa y Estados Unidos. Claro, por eso